El estudio de Robinson Yo soy de Robinson, o sea, personas que no saben ni leer ni escribir. También vamos a encontrar campesinos que ya están más preparados para que vayan a una misión Riva, y hay otros que están como a misión Sucre. O sea, pero hay que llegar a los puntos, hacer el estudio, hacer un estudio socioeconómico y un estudio social para saber cuál es la problemática de cada comunidad. En el transcurso de la semana, tenemos que tomar la decisión hoy, ¿qué día vamos a ir al CENIA a llevar para sacar el RIT de tierra? Al ser el RIT de tierra, ¿tienen que tener su RIT personal? Todos tienen un RIT personal, porque casi todos pertenecen al Consejo Comunitario. Pero hablé con el comandante Marcelo Galvo y justamente me aconsejaba que nos organizáramos acá y que lográramos mantener la mayor integración que podamos de, justamente del campesinado, de los productores, grandes productores que tenemos en esta zona, de los productores macro, tan cerca de Ciudad Guayana, y que lográramos integrarlo para prestarle un apoyo masivo directamente, a través directamente del presidente de la República, Nicolás Maduro. Precisamente yo hablé con el comandante Galvo y me dijo que, le hablé de usted, y me dijo que podían presentar los proyectos directamente por Pedro Camejo, pero me hizo una sugerencia importante, que para que no le presentaran ustedes los proyectos, se registraran primero, y después pasarán por Pedro Camejo para llevar a la presencia de la República. Por el momento no tenemos nada, tenemos que demostrar que el pueblo unido y el pueblo organizado puede echar adelante. De las cuatro en adelante era la jornada de parar seguro, a cepillar, a montar cafecito, a hacer cafecito, y ahí salí, bueno, a recoger los becerros, para el corral, como estaban separados para aquel lado, entonces uno los trae para el corral ahí, y después empieza a meter la faca. Bueno, yo donde me crié, verdad, que por ahí nadie, bueno, hubo gobierno que ayudara, no, no hubo nada, no, eso, güey, yo estuve en Barinas, yo criaba en Barinas, yo estaba pequeño, yo tenía como de ocho años en adelante, no se engañan. Hemos escuchado que mucha gente que le ha dado beneficio, hemos escuchado, yo por lo menos siempre oigo la televisión y veo la gente trabajando, veo la gente trabajando, por ahí por la televisión, que en muchas partes están trabajando, y la gente está progresando, están trabajando como es. Vamos, 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 vamos. Vamos peluche, vamos peluche, vamos peluche, vamos peluche, vamos Ana Azata, vamos, para que vamos, para que más, 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 vamos, vamos, vamos peluche, vamos peluche, pa' dentro, vamos. ¿Dónde puede poner música? Tú sabes que el que no es cantante, tiene que poner música. Si vienen a comprarle productos a uno, quieren comprar los regalados, entonces ellos quieren ganar bastante, y uno lo que le pagan es una misera. uno lo que le queda es el trabajo, yo creo que organizándose uno y llegando bien, si se organiza uno bien, si se puede, y se puede llegar más para adelante, porque así solo olvide que aquí no viene nadie por ahí. Soy oriundo, por eso la quiero tanto, mi mundo como mi mundo, mi campo como mi campo. Tienen que llegar varios, varios, o sea, como llevar como un plan de trabajo, de organización, puede ser que sí. Bueno, ahorita estamos haciendo un plan que tenemos con el señor Celi, para llegar así, para llevar ese proyecto, para ver si nos lo canalizan, para ver si podemos echar más para adelante. Porque tenemos aquí de montado un ordeño bueno, que era yo, un ordeño que sea bien, que haga producción suficiente. Bueno, amigo. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Estoy viendo? Aquí viene a buscarlo. Ahora si me lo llevo. Ah, bueno, ¿quién lo quieres? Sí. Ah, bueno, ¿quién lo quieres? Tengo la planta para allá atrás. Ah, bueno. Pero hay gente que habla bien. Ah, ok, ok, todo bien, todo bien. Ah, ok, ok, todo bien, todo bien. ¿Dónde tenemos que entrar ahorita? Oh, oh, oh. La Comunidad de la Comunidad Para dárselos a una comunidad para trabajar No había el apoyo hacia el campesino Era muy difícil que ustedes dieran crédito El pobre nunca ha tenido la oportunidad de crédito Sino ahora con este gobierno Porque ahora es que el pobre en verdad Ha tenido voz y voto Gracias al gobierno es que vamos a mejorar Los sistemas de vida en el campo Y la unión, unirse al campesino Porque las herramientas El dinero el gobierno lo tiene Y lo ha borcado hacia las comunidades Por eso nos estamos uniendo Porque así tenemos los recursos Porque el gobierno nos da los recursos ¿Qué ha pasado? Que los recursos nunca han llegado al campesino Porque nunca el campesino ha tenido la oportunidad Así como se está haciendo aquí De unirse Porque todo el tiempo hemos tratado de trabajar individualmente ¿Qué es lo que pedía el comandante? La unión Porque si no nos unimos estamos iguales Si no nos unimos nunca vamos a salir del paso Porque todos vamos a tratar de producir al gusto de uno Tenemos que producir al gusto Pero para la comunidad Para la colectividad Por lo menos dejó todo Como te digo Los organismos El INTI Para apoyar al campesino Los bancos Para los créditos Que nunca un campesino tenía acceso a un crédito Uno si quiere ahorita va del INTI Y le atienden Uno va a una parte del gobierno y le atienden Lastimosamente Que hay gente que está en el gobierno Que nunca han querido nada con el campesino Porque eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Pero también queremos mejorar el sistema Porque nosotros no podemos trabajar con pura agricultura Hay que también buscar la forma de ayudar de otra forma Con el ganado, con la carne, la leche Que son bromas importantes Tanto para los adultos como para los niños Yo empecé aquí no hombre Con poca cosa Bueno, sembrando tomate y cosas Y a la vez Las siembras que hacía Se me perdían por la carretera Y ahorita últimamente Bueno, este gobierno Oye, que le ha dado la mano a uno Que ya uno ve Que uno puede trabajar más confiadamente El gobierno Ahorita le Le da una ayuda a uno En tantas cosas Y por ejemplo Ya tenemos la electricidad Que cuando en aquellos gobiernos No iba a tener Este Luz aquí Yo que estoy aquí en el centro En lo último Bueno, es una gran bendición Que me ha llegado Yo veo esto Este proyecto que está Ahorita Bueno, que tenemos aquí al vecino Oye, que se está preocupando por la Comunidad Entonces Oye, nos está dando Esa ayuda Esa ayuda Pero hay que uno buscar Superarse más Cada día No es que uno llegue Y no tengo esto No, hombre Ya con esto me conformo Oye, hay que seguir luchando Para ayudar a los demás Porque hay muchos Que no tienen Yo digo que esto se da nombre Bueno Ahí Ya hay una producción más De tantos productores Que hay Ya vemos Ahorita Ahorita Podemos ayudar a Venezuela A surgir más Porque Hay más Producción Alimentos Para todo Porque yo me pongo a ver Que si Así es el proyecto Se da Bueno Aunque yo Tengo fe Que vamos Viento en Pompas Una vez que cumplo Mis funciones Ya propias Del ejercicio De la docencia Cambio El El marcador acrílico Anteriormente La tiza Por Y el Y el borrador Por un machete Rosador Por un bastón Por una lima Para hacer La labor Del campo Desde los inicios En el gobierno El presidente Chávez Hablaba de Trabajar En equipo En cooperativas En comunes O sea De trabajar En colectivo Y en colectivo Creo que se logran Mejor las cosas Que trabajando Individualmente Y los alimentos Que están Escasos A través De la siembra Como el maíz La yuca El plátano Y todos los cultivos Que se dan Acá en Venezuela Es un paliativo Para combatir Un poco La escasez De alimentos Que hoy en día Productos Quizás De un poco De estar el campo Abandonado Y vamos a recuperarlo Con proyectos Como este No podemos Conformarnos Nada más Con ser un país Monoexportador Monoproductor En el caso Del petróleo Sino Que la agricultura Es una Como te digo Una parte Fundamental Dentro de la economía De un país De un país Me recuerdo Cuando Rafael Caldera Estaba Gobernando Hicieron una gran importación De maíz Y los productores Venezolanos Fueron Y volvieron el maíz Frente A Miraflores ¿Por qué? Porque el Estado Venezolano Para ese momento No le compró el maíz A aquellos productores ¿Quién fue perjudicado? Venezuela ¿Quién fue perjudicado? Nuestra generación ¿Por qué? Porque hace 20 años 30 años Cuando ellos estaban comandando Ellos sembraron Mal Por eso nosotros Venimos cosechando mal ¿Qué? ¿Qué enseñó el comandante? Sembremos 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 patria ¿Cómo sembramos patria? Sembrando una semilla Sembrando una mata de pasto Para que el ganado Crezca el rebaño Eso es lo que nosotros creemos Como esta pequeña trinchera Aquí En el retumbo Y todos nuestros vecinos Que estamos organizados ¿Qué es lo que queremos? Tomar en cuenta Todas esas enseñanzas Todas esas enseñanzas Que nos dejó El presidente Que sigue maduro Para lograr El objetivo Un objetivo muy importante El tercer objetivo Del plan de la patria Que es que Venezuela En un momento Sea una potencia agrícola Por eso nosotros Estamos tratando De organizar al país Lo innovador De este proyecto Es que no vamos a pedir Ni un bolívar Al estado venezolano Simple y llanamente Queremos Con todas las herramientas Que tenemos Llegar a un crédito De la banca agrícola A veces el pequeño productor No tiene el conocimiento Nosotros estamos Educando al productor Que es la enseñanza Primordial Que queremos darle al país Y a los productores Medianos y grandes Que si podemos ayudar Al productor pequeño Por eso nosotros queremos Y hemos involucrado A nuestros vecinos Más pequeños Bueno, en una forma De demostrar Que unidos Según la enseñanza Del comandante Chávez Podemos lograr el fin ¿Cuál es el fin? Producir en masa Para la nación ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Gracias por ver el video.